Estamos en la caldera de Vandama y ahora Vladi me va a explicar cómo se forma la caldera y cómo se forma el cráter. Primero, a ver, primero, era todo una isla normal, entonces, primero en todo había un earthquake, que movía los Titanic 3. Entonces, delante de otros días, el balcán de Vandama, que es este, explotó, salió todo por fuera, entonces, la bola de magma que está dentro del volcán, entonces, abajo de ahí, se abrió todo esto porque la magma explotó, entonces, aquí dejó un agujero y la tierra fue para abajo. ¿Y cómo se llama? ¿Fue para abajo? ¿Qué es lo que es? Fue magma, fue un poco de magma y también de classo. La caldera de Magma, vale, que es lo que vemos aquí y es donde vamos a bajar hacia abajo. Esto es lo que se cayó hacia abajo y se quedó el agujero. Y el cráter está ahí arriba. ¿Y tú, Yuri, eres capaz de explicárnoslo? A ver, ¿qué nos explicas tú? Primero, era un volcán normal, entonces, la caldera de Vandama explotó, entonces, estaba explotando después, se quedó un agujero. Pero aquí, entonces, dentro de unos pares de años se hundió porque no había nada, así que, siempre, los bancanes, cuando no hay nada, nada abajo, entonces se cae la tierra para abajo. Y forman una caldera. Caldera es lo que cae hacia abajo, que se hunde, esto. Sin embargo, donde sale el cráter, por donde sale se llama cráter, ¿vale? Bueno, pues vamos a bajar a la caldera.